Mi nombre es Deymar Martínez Calderón, trabajo en la institución educativa rural Santana, municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo. Contento por ser una de las dos experiencias significativas ganadoras del EDUCA Digital Regional y así poder participar los días 12 y 13 de noviembre del presente año al EDUCA Digital Nacional en la ciudad de Bogotá. Gracias a Computadores para Educar por organizar este gran evento donde estoy seguro vamos a aprender muchas cosas nuevas para poderlas involucrar en nuestro quehacer docente y llevarlas a cada una de nuestras regiones.